Hola que tal, bienvenidos al canal de nuevo, bienvenidos otra vez a Montpanorama y esta vez como viene siendo habitual estas semanas vamos a darle una oportunidad una vez más al RUF pese a que en la anterior carrera corrimos con el BMW y nada vamos a ver que tal, es un poquito más inestable pero creo que es más rápido en cuanto a velocidad en la recta así que habrá que intentar sacarle el partido a eso, por lo demás, bueno somos el coche número 6, salimos en séptimo lugar pero del tercer piloto al noveno me parece que la diferencia ha sido dos décimas, o sea que está apretadísimo si, de hecho, fijaos, veo ahora en standings aquí que sale con un 204996 el tercero y yo por ejemplo para que os hagáis una idea soy séptimo y tengo un 205198, o sea son dos décimas, no es nada, ha estado muy muy apretado y bueno quizá en la última, en la última vuelta podía haberlo recuperado pero tenía un pequeño fallo y no ha podido ser así que nada, veremos a ver que tal la carrera, la pista está con 42 grados me parece, no 40, 40 perdón, 40 creo así que está un poco fría y creo que yo pienso que puede ser una carrera a 20 vueltas en vez de 19 que es lo normal aquí en este circuito veremos a ver de la carrera, la pista está en el campo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos en el próximo video. Un saludo hasta otra. Un saludo hasta otra.